Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Steve Jobs se subió al escenario de la Conferencia Mundial de Desarrolladores para presentar iCloud, la nueva plataforma en la nube de Apple que sustituirá al difunto servicio MobileMe. iCloud permite almacenar todo tipo de datos y documentos en la nube desde todos los dispositivos de Apple. Aplicaciones comunes como calendario, contactos, documentos o correos estarán sincronizadas con iCloud. Este nuevo servicio es gratuito y ya está disponible con 5 GB de almacenamiento. Otra novedad, iTunes Match, un sistema que reemplaza la música de las bibliotecas no comprada en iTunes por una versión digital de calidad y sin protección anticopia, si el sistema puede identificar la canción con alguno de los 18 millones de canciones de la iTunes Store, todo pagando 25 dólares al año. Otra presentación, el nuevo sistema para el iPhone. iOS 5, una de las novedades más esperadas de la Keynote, introduce uno de los cambios más demandados por los usuarios, un nuevo sistema de notificaciones en el que se mostrarán todas juntas de forma no intrusiva en la parte superior. iOS 5 también trae integración con Twitter para compartir fotos, videos y datos de geolocalización directamente. La nueva versión del sistema del iPhone dispone de sincronización inalámbrica por Wi-Fi y una de las sorpresas de la tarde, iMessage, una aplicación para mantener conversaciones de chat en tiempo real entre dispositivos iOS al más puro estilo WhatsApp o BlackBerry Messenger. En cuanto al Mac OS X Lion, la principal novedad es su precio y su canal de distribución, ya que la nueva versión del sistema operativo para computadoras Mac estará solo disponible en línea a través de la Mac App Store por unos 30 dólares. HP tiene como objetivo llevar el sistema operativo webOS de los smartphones y tablets a las computadoras que fabrica la compañía, con la intención de competir con Google, Apple y Microsoft en un terreno cada vez más lleno de contrincantes. Hewlett Packard llevó webOS a las portadas de todos los medios en febrero cuando presentó su nueva versión instalada en sus dispositivos móviles. Por el momento, webOS no reemplazará a Windows, sino que será una capa que funcionará por encima del sistema operativo de Microsoft. Aún así, esto es una mala noticia para los de Redmond por dos razones. WebOS podría ejecutarse perfectamente sin la presencia de Windows con el paso del tiempo y el consejero delegado de HP, Leo Apodecker, ya ha comentado que licenciará el sistema a otros fabricantes para que se extienda más allá del hardware que vende HP. Teniendo en cuenta que HP ha vendido 65 millones de PCs el año pasado, no es para tomárselo a broma. Google con su Android y su Chrome OS, Apple con su iOS y su Mac OS, y ahora HP con WebOS, intentan quitar terreno a Windows en un mercado donde nunca ha tenido grandes problemas para ser el rey hasta ahora. Será interesante ver WebOS funcionando en un PC de escritorio, sobre todo por la calidad del diseño de su interfaz y de interacciones como las que ya tenemos en los tablets y teléfonos de HP para traspasar información y datos sin esfuerzo. Un último detalle, el sistema WebOS estará presente incluso en algunas impresoras de gama alta de HP. Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Investigadores de seguridad han descubierto una serie de ataques de phishing contra usuarios de dos de los servicios de correo electrónico basados en Internet más populares, Microsoft Hotmail y Yahoo Mail. Ha sido la empresa de seguridad Trend Micro la que ha informado de los ataques que cree que son parte de una campaña más amplia para comprometer sistemas y acceder a los datos de los usuarios. La compañía afirma que los ataques incluyen tanto adjuntos de archivos maliciosos como intentos por explotar fallos en los servicios de Webmail para conseguir las credenciales de los usuarios. Los atacantes han intentado explotar fallos en ambas plataformas, además de utilizar documentos Word especialmente manipulados que contienen malware. Microsoft ya ha solucionado el fallo en Hotmail con una actualización de seguridad y no espera que los usuarios se vean afectados por estos ataques específicos. Ya puedes tener en tu muro de Facebook toda la información de alta densidad, lanzamientos, entrevistas y reportajes con videos, audio y fotos exclusivas. Lo mejor es que tú puedes contribuir. Hazte fan de alta densidad en Facebook, tu conexión sociable a la tecnología. También estamos en Twitter. En la feria del videojuego E3 de Los Ángeles presentan la sucesora de la PSP. Finalmente conocemos la nueva consola de Nintendo que se llama Wii U y tiene controles con pantalla táctil. No te desconectes. Toma el control de tu empresa con Ados Software, tu herramienta administrativa configurable, 100% adaptada a las exigencias del CENIAT. Ados Software cuenta con más de 20.000 instalaciones y una red de 650 distribuidores en todo el país. Visita la web ados.com.be y contacta a un distribuidor autorizado Ados Software. Hey tú, toma el control de tu empresa. Ados Software, tu herramienta administrativa configurable.